Estaba leyendo estos días un artículo que salió en un diario a raíz de la muerte de la chiquita de Pampita y la solidaridad de Marubotana, que pasó por una situación terrible, yo creo que es la que no tiene nombre, ¿no? El de perder un hijo. Y entonces en la carta abierta de Marubotana solidarizándose con Pampita. Ahora, obviamente que leí la nota, es muy fuerte, muy conmovedora, pero cuando termina, a través del Twitter, que es esta nueva cosa que irrumpió en la vida a través del anonimato, leí cosas que me parecieron como que como sociedad habíamos volcado. Hablaban acerca de dos madres abandónicas, una que había llevado a los chicos a la Riviera Maya sin haber tomado recaudo alguno y haberle hecho a la nena, de alguna manera, agarrarse un virus del que no se pudo recuperar y la otra haberla dejado con su abuela, el chiquito, para ir a esquiar. Digo, cuando ya se pierden los límites, cuando ya no hay límite ni siquiera de respeto ante la muerte, en este caso la muerte de dos bebés prácticamente, a uno se le mueve el piso y la estantería. ¿Qué es lo que se mueve internamente para que uno, escudándose en el anonimato y a través de hoy el Twitter, se maneje de esta manera? Canalice tanto odio, tanta agresividad, tanta mala onda, tanta descalificación y tanta destrucción y poco afecto de amor a la vida, ¿no? Sí, siempre repetimos lo mismo, ya lo debo tener harto con la caída de los valores, pero bueno, en este caso no es solamente la caída de los valores sociales que siempre hacemos hincapié, porque también podría servir de resguardo los valores familiares, o sea, una persona que no tiene modelos sociales a copiar, modelos sociales a seguir que se han caído, que lo hemos repetido mil veces, la caída de los estandartes, y que tampoco encuentra en su familia referentes de valores y lógicamente no va a tener límite al imaginario, a lo compulsivo y va a dar rienda suelta a todo este tipo de fenómenos como el que usted relata. Creo que pasa por ahí, o sea, que uno no puede echarle toda la culpa a la sociedad porque hay familias que a pesar de que la sociedad tiene un montón de valores caídos, tratan de proteger en la educación de los hijos esos valores para que no se caigan y el hijo pueda cuando está enfrente de todo ese tipo de tentaciones, cuando están en grupo y demás, caer en la droga, romper vidrieros o hacer este tipo de brutalidades, de retrocesos, de la evolución del ser humano, porque son retrocesos, se pueda aferrar a esos valores y diga, che, che, pará, pero yo tengo estos valores que me enseñaron en mi casa, ¿qué va a decir la vieja como decían antes, o qué va a decir mi viejo como decían antes? Hoy muchos chicos no lo pueden decir, ¿qué va a decir mi vieja o qué va a decir mi viejo si yo hago esto? Porque los padres tampoco defienden esos modelos a la manera que se lo defendía en la familia Ingalls. Cuando uno mira a la familia Ingalls y se toma la molestia de mirar la serie, uno ve que no solo de palabras, sino de hecho, el padre y la madre defendían valores que eran intocables. Sí, también era un estereotipo y un modelo del que prácticamente existía en la tele. Creo que era el modelo de la exacerbación de lo perfecto, de lo armónico. Yo no creo tampoco en la familia Ingalls como un referente de familia. Es la sublimación del ideal, pero en realidad una familia tiene parte de la familia Ingalls y parte de la familia Campanelli. Claro, pero podría tener un mix, pero hoy tienen 99% de pérdida de valores y 1% de la familia Ingalls. O sea, hay un gran avance de esto de que todo vale. El anoto es una degradación social que se escuda en el anonimato. Yo creo que hay como una especie de irrupción de la cobardía. Porque yo creo, perdón, esto de la autorreferencia, uno lee, entonces, pienso que hasta la cobardía ha ganado terreno. Porque en la época, uno mira, hay una película emblemática de Ridley Scott que se llama Los Duelistas. Ante una ofensa, uno retaba, en la época de los caballeros, mandaba a los padrinos. Es por el honor, estaba el honor en juego. Hoy, que alguien desde el anonimato irrumpa en la vida privada de alguien, con toda la consecuencia que esto puede traer, digo, me parece que es terrible. Habla de una degradación como sociedad, que yo espero, como consuelo propio, que no sea patrimonio de nosotros y sea global. Es global. Bueno, dentro de todos estos estandartes está el valor. Si la palabra misma, valor, es porque ser valiente, vale. Pero de la época de las valquirias de la mitología germana, las valquirias eran personajes mitológicos que bajaban y agarraban a la mitad de los guerreros moribundos, supuestamente a los más valientes y se los llevaban al cielo. O sea, como recompensa por la valentía. La valentía tenía valor, o sea, la palabra valor de valiente tiene valor. Exacto. Hoy ha caído eso dentro de todos los estandartes que han caído, todos en pos del consumo. Hoy el único dios que existe es el consumo y cambiar un celular... El dios metal, el mil metal. Sí, 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 el dinero y bueno, y las consecuencias están en la vista. Una persona no se puede estructurar como sujeto en torno a esos valores, porque no son valores, cambian permanentemente. Usted tiene un celular y dentro de un año le dicen, ah, eso ya es viejo, no sirve. Usted se esfuerza y se... Todo efímero, la cultura de lo efímero. La cultura de lo efímero, pero en pos del consumo. Tire todo lo que tiene y compre nuevo. Por una piecita, una computadora no sirve más por una pieza que le cambian. Está bien, en la sociedad de consumo la gente tiene que... O sea, eso genera trabajo, la gente tiene que trabajar, yo lo entiendo. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto? Se puede convivir en ambas. Uno puede tener un celular que le sirva a los fines prácticos y no por eso cambiarlo cada tres meses, porque salió uno mejor. Creo que la persona se está estructurando en base a todos estos falsos valores que no son valores. ¿Cómo se pertrecha uno para defenderse de esto? Porque digo, hay generaciones, por ejemplo, acá casi todos los caminaman tienen chiquitos, muy chiquitos de meses. Ellos van a nacer en un mundo ya con todo el desarrollo tecnológico. Los que ya superamos holgadamente la barrera de los 50 años hemos tenido que convivir con cambios que nos modificaron a fuerza de golpe, porque aprender a manejar una computadora no fue sencillo, los celulares no eran sencillos, mandar mensajitos de texto no eran sencillos. Es decir, nosotros somos los que tuvimos más complicación. Sí, pero traíamos los valores, ojo. Claro, ahora por eso, digo, ¿cómo uno se pertrecha ante todo esto que estábamos hablando? Sobre esta decadencia, esta falta de valores, ¿hay algún...? Sí, la familia. La familia es un valor. Entonces, si uno no va a poner allá arriba el valor de la familia... Hay que fortalecer vínculos por ahí. Pero hay que fortalecerla con mensajes también, no solo con vínculos afectivos. No tiene que haber doble mensaje en la familia. Yo no puedo estar a la hora del almuerzo hablando de la cena con los chicos, de la familia a la familia a la familia, y después los padres se tiran con vasos, con platos... Qué producción, tenemos a la familia Ingas ahí. No puedo yo estar dando el discurso de la familia, que es uno de los valores que se cayó, creo que el más importante de los que se cayó, porque condensaba a todo el resto de los valores, era como una condensación de valores, ¿no? ¿Qué va a decir mi familia? Era un freno para la persona. Pero a la vez un referente y un ideal. ¿Sigue vigente hoy el qué dirán? Sí. Sí, sí. ¿Qué dirán si no me compro este celular más nuevo? ¿Qué dirán si tengo esta computadora que hace tres meses que salió? ¿Qué sé yo? A mí ya tengo un celular relativamente bueno y se me rompió el vidrilecito, y me dijeron, ¿y a vos te quieren igual con el vidrio así? O sea que, bueno, está claro que esos son los valores que hoy en día se cuidan. No, pero digo, eso es hacer agua, ¿no? Porque, es decir, andar con un celular con la pantalla rajada mientras uno vea... Claro, lo que pasa es que hay que saber si a uno... A mí me sirve. El celular lo usa para que lo vean... O para que me quieran por el celular. ...lo de lo que tienen o para que te cumpla con la función de comunitario. Que aparte es ilusorio creer que lo van a querer más porque tiene... Porque, bueno, desde el psicoanálisis esa es la base, ¿no? Yo me compro el súper... porque creo que de esa forma alguien, un gran otro, me va a querer más. Esto es ilusorio. O sea, nadie lo va a querer más porque tenga... El que lo quiere, lo quiere por lo que usted es. Y no porque tenga un aparato. Y yo no estoy en contra de la tecnología. O sea, me parece espectacular lo que se puede llegar a hacer. En medicina lo utilizamos muchísimo. Yo agarro el celular y quiero... Tengo una tomografía de abdomen y quiero ver... La patología esa lo bajo en internet en un minuto y tengo la tomografía en el celular. O sea, es una maravilla. No, sí, claro. Ahora, creer que me van a querer más por eso, o que yo voy a ser mejor médico por eso, me parece que hay una caída enorme de los valores. Y un sujeto o se estructura en base a valores o se estructura en base a la droga y a todos estos nuevos elementos de... O el consumo, llámele si quiere.